Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyá. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el Tepeyá. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego Y acercarse luego, y acercarse luego, y acercarse luego al oír cantar Y acercarse luego, y acercarse luego, y acercarse luego al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo, Ese cerro el hijo, ese cerro el hijo, ese cerro el hijo para ser mi altar. Ese cerro el hijo, ese cerro el hijo, ese cerro el hijo para ser mi altar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano, Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo especial. Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo especial. En sus penas se postra de enojos, en sus penas se postra de enojos, Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos hacia el tepeyac. Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas, Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada, se digno dejar.